Loja. El embarazo precoz deja secuelas. Aparte del cambio emocional y social, las mujeres que tienen un embarazo precoz pueden presentar cambios físicos en su salud. La madre adolescente debe llevar un embarazo saludable. Al hospital Isidro Ayora llegan mujeres embarazadas de entre 13 y 14 años, quienes en su mayoría presentan preeclampsia. Javier Cárdenas Sánchez, ginecólogo de la Casa de Salud, refiere que estas pacientes dan a luz a través de cesárea, porque su pelvis ósea no está totalmente formada y no puede ser sometida a trabajo de parto. En el servicio de ginecología y obstetricia, dice, se personalizan los casos, es decir, una niña de 14 años en estado de gestación no es lo mismo que otra de igual edad, por eso se toman decisiones en bienestar de la madre y el hijo, pero de forma individual. Secuelas. Un embarazo precoz trae una alteración del ritmo normal a nivel hormonal, explica que el hecho que una mujer comience a ovular no quiere decir que esté preparada para ser madre. La hipertensión, la diabetes gestacional y la alteración de los ciclos menstruales son otras de las consecuencias. Aparte de los impactos psicológicos y sociales, porque la paciente se aleja de su círculo social, lo que provoca en algunos casos que la madre rechace a su bebé y opte por darlo en adopción. En este último caso, indica que se trabaja con un grupo de psicología clínica, quienes lograron en algunos casos que las madres adolescentes desistan de esa idea. Señala que el hospital Isidro Ayora es de referencia, por lo tanto se atienden las patologías que no pueden ser resueltas en los centros de salud. Menciona que a diario se encuentran con patologías específicas y complicadas de difícil resolución, entre ellas pacientes con problemas de hipertensión relacionados al embarazo, diabetes gestacional y problemas cardíacos maternos y renales. Recomendaciones Sostiene que los inconvenientes se pueden evitar si las madres llevan un embarazo sano, con controles tempranos en los centros de salud donde se podrá diagnosticar si tiene alguna enfermedad asociada a su embarazo. Se busca terminar este periodo con las menores complicaciones posibles, lo que dará una madre y un niño sanos. V.C. V.C. Gracias. 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 Gracias.